Bienvenidos a la versión 2.0 del Mapa Mundial de Teatro. Esta es una plataforma para hacer que la comunidad global de teatro sea visible a sí misma y para facilitar las conexiones entre los diversos practicantes. Cualquier persona puede agregar eventos de presentaciones y de desarrollo para presentaciones que hayan visto, creado o trabajado. Primero, asegúrese de haber creado una cuenta y de haber iniciado su sesión. Desde la barra de navegación hacia arriba, coloque el cursor sobre Añadir y luego oprima Añadir evento de presentación. Comience a escribir el nombre de la presentación y si aún no está en el mapa, se le pedirá crear una entrada para ello. Luego, liste el productor principal del evento. Puede agregar coproductores después. Seleccione si el evento es una presentación, lectura o trabajo en progreso. Agregue un enlace externo con más información, fecha de inicio, fin, ubicación y oprime Aguardar. Debajo de Participantes, puede agregar otras personas involucradas como diseñadores, coproductores y actores. Eche un vistazo a nuestros otros videos para obtener más información sobre el uso del mapa y ayúdenos a regar la voz en las redes sociales. Haga clic en Denos su opinión a la derecha si tiene alguna sugerencia o pregunta.